A ver, contra incendios, por favor apoyarnos en la 7100, se está incendiando y pasa por el desplazamiento en línea contra incendios, por favor presentarse en la 7100. ¡Pante, Pante! ¡Pante! ¿Dónde es el medio? Ahí en la empresa de carga, ¿dónde está el servil? ¡Andale! Pero ahí estaban lavando hace un ratito, por favor. ¡Sí, por favor!